Hoy las Águilas del América golearon al Club Pachuca 5 a 0 ¿Quién detiene a las Águilas? ¿Quién detiene al Club América? Se perfila para ser campeón del torneo Apertura 2024 Hoy Pachuca perdió el invicto y cae entre las Águilas del América América solo tiene una derrota Perdió con Cruz Azul 2 a 1 En la jornada 1 Venció a Tigres 1 por 0 y le quitó lo invicto Venció a Monterrey 4 a 2 Venció a Chivas con tremenda goleada Le empató a Pumas 2-2 Le empató a Toluca 2-2 Empató con Juárez 0-0 En la jornada 16 va contra el Atlético de San Luis de visita En la jornada 17 recibe al Club Atlas en la cancha centenario número 5 Y recuerden En la vida y en el fútbol todo es posible Que gane el fútbol Los quiero